Después de que Gaby Petito se fuera en un viaje por Estados Unidos junto a su novio Brian Laundrie, después de que sus padres denunciaran la desaparición de Gaby Petito el 11 de septiembre, 10 días después de que su novio Brian regresara a casa solo, después de que la descripción de un cuerpo encontrado en el condado de Teton, Wyoming encajara con la de Gaby Petito, durante las últimas dos semanas el mundo entero ha estado al pendiente de la historia de una persona desaparecida que se sigue desarrollando, la de Gaby Petito de 22 años. Gaby se había embarcado en un viaje por carretera a través del país con su prometido Brian Laundrie, con el plan de comenzar un blog basado en su pasión por la vanlife o vida en furgoneta. Pero una aventura que se suponía que iba a ser el inicio del resto de su vida la ha llevado a un final desgarrador. Ahora estamos aquí, hablando de cómo es posible que la vida de una mujer tan joven y con tanto por vivir haya sido cortada de esa manera tan trágica y nos deja preguntándonos ¿qué fue lo que pasó? Y miren, este caso en particular ha sido demasiado sonado por muchas razones y hay muchos sentimientos encontrados. Hay quienes cuestionan el nivel de atención que ha tenido esta desaparición en particular cuando Gaby no es la única mujer que se ha reportado como desaparecida en el último año ni en el último mes en Estados Unidos. Y qué decir de los millones de casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el resto del mundo y en especial en Latinoamérica. Por ejemplo, en mi país todos los días se reporta la desaparición de nueve mujeres de entre 12 y 17 años. Todos los días. Y en 2020 más de 3.700 mujeres fueron asesinadas. Pero sí creo que la historia de Gaby puede traer un poco más de luz a lo que tristemente sabemos que viven millones de mujeres en todo el mundo. Para que un día ya no tengamos que pedir justicia por todas nuestras muertas y desaparecidas. Así es que este video no solo es por Gaby, es por Samara, Miriam, Betty, Fernanda, Marisela, Karen, Sandra y por todas las mujeres a las que todavía no se les hace justicia. Pedimos justicia para todas. Lo que este video recaude será donado al Fondo Global de Mujeres. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Gaby Petito nació el 19 de marzo de 1999. Creció en el área de Blue Point del condado de Suffolk, Nueva York. Al hablar de la vida de su hija, el padre de Gaby Joseph, la describió como una joven increíble, rebosante de talento artístico. Le dijo a People, ella es una artista increíble, le encanta dibujar, tiene un gran ojo para la decoración. Es ese tipo de personalidad de niña de las flores, de alma vieja, ¿sabes? Y viendo algunas de las publicaciones de Instagram de Gaby, podemos entender a lo que se refería a su padre. Ya sea por las fotos magníficamente compuestas que publicó de su viaje por todo el país o por sus bocetos viejitos, está claro que Gaby tenía la habilidad para lograr cualquier cosa que se propusiera. Después de conocerse desde que eran niños, en marzo de 2019, Gaby y Brian Laundrie comenzaron a salir oficialmente. Poco tiempo después se fueron a Northport, Florida, donde se mudaron con la familia de Brian. Para julio de 2020 se habían comprometido. En la descripción del post de Instagram de Brian, en donde anunciaba su compromiso, escribió Mi mayor temor es que algún día me despierte y todo haya sido un sueño. Porque así se ha sentido cada segundo desde el momento en el que nos encontramos. Hasta que la muerte no se pare o hasta que me despierte. Estoy tan feliz de que la respuesta sea así. Te quiero, cariño. La madre de Gaby, Nicole, diría más tarde que cree que tanto Gaby como Brian cancelaron su compromiso porque eran demasiado jóvenes para casarse, pero ese no sería el final de su relación. En junio de 2021 partieron en un viaje por los Estados Unidos. Después de pasar un tiempo en Blue Point para asistir a la ceremonia de graduación de su hermano el 17 de junio, Gaby y Brian se dirigieron hacia el oeste en una van blanca Ford de 2012 con la intención de visitar tantos parques nacionales como pudieran. El plan de Gaby era documentar su viaje y poner en marcha una potencial carrera como blogger. Para julio de 2021 la pareja estaba viviendo su sueño y publicando un montón de contenido de cada una de sus paradas en sus perfiles de Instagram, incluidas imágenes de Monument Rocks Natural Landmark en el condado de Group Kansas, el Parque Nacional Great Sand Dunes en Colorado y el Parque Nacional Zion en Utah. El 31 de julio Gaby publicaría otra imagen de Canyonlands antes de desconectarse de redes sociales durante 12 días, tiempo en el que no subió ningún tipo de contenido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el mes de agosto este road trip perfecto vio un giro sorprendente. El 12 de agosto las autoridades de Utah fueron alertadas por una llamada al 911 sobre una posible pelea doméstica entre una pareja que se desarrollaba fuera de una tienda. En ese momento el testigo informó haber visto a Brian agredir físicamente a Gaby. Cuando la policía los localizó, Gaby les dijo a los policías que estaba luchando con su salud mental y que esto había provocado que Brian y ella estuvieran peleando todo el día. Mientras tanto, Brian le dijo a la policía que Gaby lo abofeteó y que él la había rechazado en represalia. Según la policía, en la escena tanto Gaby como Brian se negaron a presentar cargos y las autoridades concluyeron que solo se trataba de una pelea y no de una agresión o abuso. El oficial Daniel Robbins escribió en su informe, Después de evaluar la totalidad de la circunstancia, no creo que la situación haya llegado al nivel de agresión doméstica, tanto como al de una crisis de salud mental. Las autoridades sugirieron que los dos pasaran la noche separados, algo que sí hicieron, o sea, Gaby durmió en la camioneta y Brian pasó la noche en un hotel local. Poco después de este altercado, Gaby haría su última publicación en Instagram el 25 de agosto. Tanto esta imagen como su penúltima publicación no contenían la ubicación de donde habían tomado las fotografías. Pero las fotos parecen haber sido tomadas frente al mural conocido como Monarch in Moda, un centro artístico en Ogden, Utah, que se encuentra a aproximadamente 45 minutos de Salt Lake City. Poco después, Gaby dejó de comunicarse con todos, incluida su familia. Hacia finales de agosto, Gaby envió a su familia los que terminarían siendo sus últimos mensajes para ellos. El 27 de agosto escribió lo que su madre consideraba un mensaje extraño que decía, Puedes ayudar a Stan, sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas. Stan es el abuelo de Gaby, pero Nicole dice que su hija nunca se refiere a él por su nombre de esa manera. Después de leer esto, Nicole se preocupó de que algo estuviera pasando. Tres días después, la familia recibió otro mensaje de texto que decía, No hay servicio en Yosemite. La familia ahora cree que Gaby no escribió este último texto, aunque las razones por las que están tan seguros siguen sin estar claras. En el momento en que la comunicación con su hija se estancó, sus padres creían que estaba en el área del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Después de tres días de no saber nada de Gaby, sus padres se sorprendieron al saber que Brian Laundrie regresó a la casa de sus padres en Florida completamente solo y conduciendo la misma camioneta en la que la pareja viajaba. Y Brian se negó a hablar con la familia de Gaby sobre su paradero. Entonces, el 11 de septiembre, 10 días después de que Brian regresara a casa, la familia de Gaby presentó el caso como el de una persona desaparecida. La policía se acercó de inmediato a Brian, pero él y su familia también se negarían a hablar con ellos. En este punto, la policía había suplicado continuamente a la familia de Laundrie que se sincerara sobre lo que sabían, pero los abogados de la familia se han interpuesto continuamente. La declaración original de la familia Laundrie decía parcialmente, tenemos la esperanza de que la búsqueda de la señorita Petito sea exitosa y que la señorita Petito se vuelva a reunir con su familia. Siguiendo el consejo de un abogado, la familia Laundrie permanece en un segundo plano en este momento y no tendrá más comentarios. Eventualmente, la hermana de Brian, Cassie Laundrie, sería la primera de su familia en hablar con la prensa, apareciendo en Good Morning America y expresando su amor por su hermana, Gaby. Cassie dijo que no había hablado con su hermano desde su regreso, pero la policía seguía convencida de que él sabía lo que sucedió. Hasta ese momento, Brian no había sido condenado por ningún delito y la policía simplemente quería saber lo que fuera que pudiera decirle. Sin embargo, en lugar de ayudar, Brian decidió desaparecer. El 14 de septiembre, Brian hizo una maleta y les dijo a sus padres que se dirigía a la reserva Carlton en el condado de Sarasota, Florida. Y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Los padres de Brian ni siquiera le dijeron a la policía lo que estaba sucediendo hasta tres días después, el 17 de septiembre. Esta comunicación se convertiría en la primera vez que la familia Laundrie hablaba abiertamente con la policía y eventualmente llevaría a que las autoridades registraran la casa de su familia y se llevaran cajas de material. Desde que se enteraron de su partida, la policía comenzó una búsqueda en la reserva Carlton de 25 Milacres, pero la posibilidad de encontrar a alguien que claramente no quiere ser encontrado sigue siendo, por decir lo mínimo, abrumador. Al momento de la grabación de este video, Brian sigue desaparecido, pero aparentemente fue visto en Baker, Florida el 20 de septiembre. Y un día antes de eso, el 19 de septiembre, el FBI informó que habían descubierto restos que coincidían con la descripción de Gaby en el condado de Teton, Wyoming. Los restos fueron descubiertos en un área de campamento poco después de que los vloggers de viajes Jen y Kale Pathun subieron un video a las redes sociales que parecía mostrar una camioneta que coincidía con la descripción de la que habían estado usando Gaby y Brian y estaba estacionada al costado de la carretera. El video fue grabado el 27 de agosto, el mismo día en el que Gaby envió el mensaje de texto que su familia está convencida de que no era de ella. Por lo que se ve en las imágenes, no había nadie alrededor de la camioneta en ese momento y debe tenerse en cuenta que nunca se confirmó que la camioneta fuera suya, pero sería una coincidencia bastante sorprendente que no lo fuera. Después de enterarse por el FBI de que habían descubierto un cuerpo que se creía que era de Gaby, su padre publicó un post en Instagram en donde escribió que ella había tocado el mundo y no hay ninguna duda de que tiene razón. Tiempo después se confirmó que los restos eran de Gaby y se determinó que su muerte fue un homicidio, pero no se ha dado más información al respecto. Como lo dije hace rato, al momento de esta grabación, su prometido Brian sigue desaparecido y fue identificado como una persona de interés para el caso, pero no ha sido nombrado sospechoso. La familia Laundry emitió un muy breve comunicado a través de su abogado que decía que Gaby descanse en paz. Y la familia de Gaby también dijo que iban a hacer declaraciones una vez que el cuerpo de Gaby estuviera en casa. Lamentablemente otra vida llena de potencial, luz y un futuro brillante fue brutalmente terminada y aún no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pero esperamos que la historia de Gaby cree conciencia en muchos sentidos como en el hecho de que no todo lo que se ve en redes sociales es cierto. Ellos se veían felices, enamorados y parecía que estaban viviendo la vida que muchos quisiéramos. Y ahora sabemos que como todos también tenían problemas, pero claramente eso no lo publicaban en redes sociales. Ojalá también traiga luz a que independientemente de nuestro género, no debemos permitir que nadie nos falte al respeto de ninguna manera y mucho menos físicamente. El aprender a salirnos de una relación tóxica a tiempo literalmente puede salvarnos la vida. Y como lo dije en la intro, esta solo es una de las miles de historias parecidas que se viven en todo el mundo todos los días y que no llegan a tener tanta atención como este caso. La historia de Gaby logró cautivar al mundo entero y de verdad espero que sea un parteaguas y que en un futuro no muy lejano este tipo de casos sean casos aislados y no algo que pasa todos los días en todo el mundo. Descansa en paz, Gaby.